Viva la fiesta, viva la noche, viva los DJs I couldn't believe what I was living, so I called my friend Johnny And I said to him, Johnny, la gente que está muy loca What the fuck Johnny, la gente que está muy loca Me siento demasiado feliz, como pa' estar pensando en ti Vaya a ser de ahí, que yo a te no la paré Dame mambo Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Andamos ruleta en una camioneta, recogimos la vaina que llegó la avioneta Coronao, 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 corona Con tanta chapa Pa' hacerle Ranky de Kankin Kank Bambu Chapa